Una de las características que más me gusta de la A6700 es poder ver cómo va a quedar tu look antes de grabar el video. No todas las cámaras Sony tienen esta función, lamentablemente. Las que sí la tienen al momento de hacer este video son la A6700, la ZBE1, la A7C2, la FX3 y la FX30. Y en este video vamos a ver cómo se hace ese proceso. Lo primero que tenés que hacer es poner la memoria SD en tu computadora. Si tenés una memoria marca Sony vas a tener tu LUT en la carpeta LUT que la podés encontrar en esta ruta. Y si no tengo una memoria Sony, está muy fácil. Vas a buscar en tu SD la carpeta Private, que seguro deberías tenerla ya porque si estuviste usando la cámara debería andar. Dentro de Private crear la carpeta Sony. Dentro de Sony la carpeta Pro y dentro de Pro la carpeta LUT. Todas estas carpetas tienen que estar en mayúsculas. Recuerda eso, tienen que estar en mayúsculas y no van a andar. Y agregarás tu LUT personalizado en la carpeta LUT. Fíjate bien que el archivo LUT tiene que ser .cub. Si no es .cub no lo va a leer la Sony y vas a estar quejándote en el video abajo, cosa que no tenés que hacer. Antes de seguir con el paso 2, me gustaría saber con qué cámara tenés pensado usar estos LUT personalizados. Y si te gusta el video, por favor dale like y suscribirte al canal para más tutoriales como este. Puedes agregar tus archivos LUT en la SD, lo que vas a hacer es poner la SD en la cámara. Vamos al menú de la cámara y vamos a ir a la cuarta opción que dice Exposure and Color. Dentro de Exposure and Color vamos a ir al 5, donde dice Color Tone. En Color Tone vamos a Manage User LUT, Import Edit y vamos a cargar el LUT. Yo ya tenía un LUT puesto en el 1, entonces voy a cargar mi nuevo LUT en el 2. Importar, OK y listo, ya está tu LUT en la cámara. Lo importante de esto es que tu LUT queda dentro de la cámara y por más que quites la SD, tu LUT siempre va a quedar ahí en la cámara. La pregunta del millón es, ¿pero cómo activamos estos LUT? En la misma pestaña vas a Select LUT, ahí vas a ver SLOG 3, como está sin nada, el S709 que es el que ya viene dentro de las cámaras. El LUT 1 es el que yo ya tenía, que es un LUT personalizado que yo hice en DaVinci y lo cargué. Y este es el LUT que cargué ahora recién. Y listo, con eso ya tienes tu LUT andando. Y como podés ver se aplica el LUT a la previsualización. Recordá, recordá, recordá que este LUT solo se ve en la cámara, no está incrustado en el video. Cuando vos pases tu video al programa que edites, se va a ver totalmente flat. El color que vos estás viendo solo se ve en la cámara, para que te des una idea de cómo va a ser la escena final en la postproducción. Estos son algunos detalles que tenés que tener en cuenta si vas a usar estos LUT. Si no grabas en LUT, no podés usar el LUT. El LUT solo se aplica si está en LUT, porque necesitas tener la opción de LUT para activar los LUT. Tampoco podés usar el Picture Profile o LUT al mismo tiempo, o usás el Picture Profile o los LUT. Solo podés usar un LUT a la vez, no te deja poner varios LUT al mismo tiempo. Por eso tenés LUT 1, LUT 2, LUT 3, LUT 4. Tenés diferentes LUT que podés cargar. Este es un proceso muy sencillo de cargar los LUT y bajarlos de internet. Te voy a dejar el link de Sony de la conversión de S-Log 3 Cine a RX709 para que lo cargues y hagas tu prueba. Si sos nuevo en la AC 1700 o te interesa conocer más sobre las configuraciones de esta cámara, te dejo este video que es fundamental para tus configuraciones cinemáticas. Gracias.